hola queridas amigas que gusto saludarles y traerles una faldita para nuestras queridas triángulo esta es una falda de corte eva c con una cintura alta y presenta dos fuelles de justo a la altura de la cintura que le da este toque especial unos fuelles sutiles que no son más que un pliegue encontrado ya lo veréis aquí os presento un patrón base delantero y espalda de una falda recta si estáis interesados en adquirir patrones bases fiables no dudéis de echar un vistazo a mi tienda online aimerosas.com este patrón está a un medio tenéis también en la zona de descargas atritas una regla o medio para que podáis trabajar si lo deseáis en estas escalas lo primero que tenemos que hacer es reducir el largo de esta falda como patrón base para una persona estándar de metros 70 que es lo que dice la industria es 60 centímetros de largo lo reduciremos porque queremos que como según hemos visto en el diseño llegue a la rodilla mitad de rodilla o por encima de la rodilla según os guste más a mí me gustaba por encima de la rodilla sin embargo aquí lo reduciremos a tres y medios centímetros que sería como la mitad de lo que es la rodilla en sí recordemos que aunque hagamos estas subidas de bajos a lo largo del tutorial veremos cómo vamos a afinarlo ok pues continuemos como segundo paso en esta sección de transformación trataremos el ébase del patrón de la espalda yo no quiero anular esta pinza la quiero mantener con lo cual no la puedo aprovechar para hacer este gesto para hacer este movimiento con lo cual la única solución en este caso sería alargar el ébase desde el extremo lateral del bajo de la falda seis centímetros y medio seis centímetros y medio siete centímetros y medio aproximadamente como un ébase como vemos en el diseño evidentemente puede hacerse un poco más estrecho si lo deseáis pero para mantener una línea de corte a se mueven a partir de estas cantidades otra por supuesto tenemos que mantener el piquete respetando el piquete del patrón original que trasladaremos a la línea en diagonal en el patrón delantera aprovecharemos la pinza dibujando una línea de corte que al cerrar esta pinza nos abra todo lo que nos dé de la pinza por lo tanto tras una línea que una esta pinza encuentro la mitad y tras una línea de 16 centímetros y medio es más larga la prolongó de la pinza original y esto lo hago para controlar la abertura que se originará cuando haga el corte una vez abierta la pinza denta y en los bajos me aseguraría la medida en este caso me da seis es decir que si yo la quiero coincidir con la espalda que son seis centímetros y medio me movería medio centímetro hacia afuera dibujaría dibujamos la línea de base que vaya a descansar en la línea de la cadera quisiera que estemos atentas en observar que en mi línea azul en la línea que estoy dibujando entre en el patrón dejando como uno como una curva la curva de la cadera pero no os preocupéis porque en la línea de la abertura ya estoy generando ese tejido para compensar el dibujo de la base con lo cual no me estoy comiendo entre comillas holgura o comodidad de la línea de la cadera de la falda por supuesto ya hemos aprendido que en cada movimiento que hagamos donde hay un piquete siempre habrá que respetar la medida del piquete del patrón original para que sea lo más certero posible y evitemos confusiones a la hora de la confección una vez realizado el piquete unimos los patrones delantero y espalda para proceder al afinado de los bajos muy importante este paso cada patronista tiene sus formas de trabajar como así también tendréis vuestras técnicas en mi caso cuando yo hago los afinados de los bajos de los escotes a mí me gusta ver la línea de pie digamos a 90 grados que es cuando yo puedo visualizar por dónde quiero mi curva me ayudo con la regla de lágrima para dibujar una curva muy sutil esta es una falda no es una falda campana es una falda base así que no hace falta que tenga tanta curvatura que ya de por sí el mismo corte del tejido dará de sí también quería comentaros que en los bajos de en el centro de espalda en los bajos del centro de espalda como es una línea recta pero viene haciendo 90 grados con una línea curva recomiendo muchísimo bajar unos milímetros quizás hasta medio centímetro dependiendo de la curvatura con que venga los bajos para que no se no no se levante no con el con el volumen de la línea de la cadera en la zona de la espalda como segunda parte de toda esta transformación nos situaremos en la cintura alta y en la creación de la vista interna como veis en el diseño esta cintura sube por encima de la línea de la cintura anatómica 4 centímetros así que este efecto realizaremos sobre nuestro patrón al no contar ahora mismo con mi mesa de luz ni con mi tablita para poder pasar una ruleta lo que haré será plegar sobre la línea de la cintura como veis en el vídeo y apoyarme en una ventana giraré el patrón por la espalda de esta manera y es ahí con la luz que me refleja la ventana que podré trazar las líneas del patrón como veis en la línea reflejada se ha marcado 4 centímetros sin embargo yo continúo prolongando la línea del centro delantero y marcaré 4 centímetros que es su forma real así también yo mediré 4 centímetros sobre la línea de la cintura del patrón original es decir crearé una paralela así también desde el lateral con la ayuda de mi regla de curvas dibujar esta cintura y miré hacia la línea de levace dando forma a la falda al ser una falda en levace evito estas curvaturas en las caderas así que todo perfecto continúo con la forma de la cintura y realizo la misma operación en el patrón de la espalda incluso respetando la pinza que se ha visto reflejada el siguiente paso es cerrar esta pinza que con un patrón a escala es un poco complicado es mucho más fácil hacerlo en un patrón es de tamaño natural con los alfileres en mi caso un poco que intentaré apañarla solo la modo para que se observe en este proceso cerramos la pinza y la uniremos con el patrón delantero así podemos visualizar la verla como me gusta a mí hacer los afinados de las cinturillas de la cintura en recto y así podemos decidir la mejor forma a mí vea que aquí hay muchísima curva con lo cual vamos a ir suavizando de la manera como veis en el vídeo la siguiente forma es hacer un corte en el patrón de la espalda para que podamos unir las líneas de la pinza como si estuviéramos cosiendo la y así de la misma manera unirla con el patrón delantero y poder seguir afinando la silueta el contorno una vez que tengamos esto cerrado lo más conveniente será calcar a 4 centímetros una vista interna que es la que se coserá por dentro la que irá entretelada como último paso es la creación de los fuelles como he comentado los fuelles son pliegues que se encaran mediremos desde el centro delantero 6 centímetros que es donde empezará nuestro piquete a el primer fuelle os recuerdo que esta fantasía no tocará los bajos solo trabajaremos en la parte de la cintura aquí mediremos 7 centímetros porque queremos que vayan con un poquito de línea de base la orientación de los fuelles muy poquito todo esto dependiendo de los gustos personales sin embargo esta falda se orienta a una señora triángulo así que las líneas de base tienen que ser muy sutiles y evitar ser unas líneas muy pronunciadas y acentuar el triángulo rellenaré con papel y mediré desde el piquete a que habíamos señalado hacia el lateral 5 centímetros que es el mínimo para que pueda estos fuelles plegarse yo no he querido darle más en este diseño porque al ser orientado a una triángulo quiere evitar llamar demasiado la atención en la línea de cadera sin embargo si a ti te lo parece o es tu gusto puedes por supuesto ampliar cuanto más volumen le des más efecto más volumen habrá en la zona de cadera te recomiendo encarecidamente que cuando hagas este patrón a tamaño natural pliegues los fuelles para que puedas afinar es un poco complicado cuando se trabaja en escala y es una abertura relativamente pequeña porque buscamos unos 25 centímetros para plegar para que se junten a la mitad y realizamos la misma operación del otro lado lo importante es que realices este cierre marques unos piquetes a la altura de donde tú quieres que llegue la costura y haga este efecto de abertura yo lo haré a 10 centímetros desde nuestro primer fuelle mediremos 4 centímetros que es la distancia de separación entre fuelle y fuelle y en los bajos mediré alrededor de 6 hasta 7 centímetros como os comento evitando dar demasiado evasé en orientación de nuestros fuelles realizaré el mismo proceso que con el fuelle anterior tanto en abertura como en orientación finalmente relleno de papel los bajos del patrón delantero porque al haber tocado muchísimo este patrón se ha distorsionado los contornos como veis también sitúo mi patrón de la espalda para poder afinarlo correctamente aún no tengo plancha señoras para poder dejar todo esto pulido pero ahora yo con una escuadra trazo una línea a 90 grados que me puede orientar la forma de los bajos con mi regla de lágrima y eso sería como último paso para la realización de este patrón muchísimas gracias has llegado hasta el final de este vídeo también te sugiero que te suscribas al canal para muchísimas más novedades de patronaje de corte y confección y de estilismo un gran abrazo os envío un beso chao